¿Por el estilo de vida que llevaban, por algunas circunstancias? Exactamente, sí, por estilo de vida, por formas, por otras conductas que tenían que ver con formas de manejos personales, etc. Pero sí ha quedado claro que la estrategia de la defensa es, de alguna manera, menospreciar las declaraciones originales y señalar las contradicciones u omisiones de los testigos actuales. ¿Cómo se parecía eso? Bueno, no, era previsible, básicamente, cuando hay testigos, cuando, en la medida en la que el juicio anterior fue anulado y la única otra constancia de los testigos es lo que declararon durante la investigación, en la medida que hoy los testigos, lo que es natural, después de 15 años, se olviden de circunstancias, lo único que se puede hacer es contrastarlo con lo que han declarado para ver si eso los hace recordar la declaración. Es la dificultad que habíamos señalado desde un principio de hacer un juicio tanto tiempo después. En algunos casos, igual hemos conseguido buena información. ¿Los contrastes, de alguna manera, anulan las declaraciones anteriores en la otra etapa del juicio? No, el tribunal, básicamente, se tiene que... eso es una regla que ya lo he señalado. Solamente se puede guiar por lo que declaren en esta sala. Y en todo caso, en los casos en los que hay contradicciones, bueno, es criterio del tribunal valorar en qué medida esa contradicción le genera convicción hacia un lado o hacia el otro. ¿Se logró el objetivo de la jornada de hoy de trazar un perfil de Fabricio en este caso? Sí, sí, creo que sí. Creo que era... más allá de algunos olvidos o algunas omisiones, hubo testigos que recordaban muy bien algunas circunstancias y creo que le pudimos dar también al tribunal un poco un panorama de lo que queríamos darle. Doctor, los testimonios desenmascaran de alguna manera una situación que se vive en Coronel Pringles, hablemos en general en este caso, porque mucha gente dice, en Pringles pasas cosas, pero nadie dice nada. Estamos hablando de un hecho viejo, es muy difícil saber cómo es la situación hoy. Sí, esto reflota toda una situación que se hablaba en su momento en el pueblo y que sigue de arrastre hasta hoy. Que, bueno, seguramente hoy son tiempos diferentes, cambiaron mucho las cosas a 15 años del hecho. Pero sí, vuelve a reflotar circunstancias bastante particulares de cómo se vivió todo el hecho del crimen de Federico en esa época. ¿Cómo continúan ahora las jornadas? Ahora hay cuarto intermedio hasta el día lunes, así que seguimos el lunes que viene con más declaraciones de testigos. ¿Cuántos testigos en total van a participar de la discusión? No estoy seguro porque no sé cuántos testigos va a pedir que declare las dos defensas. En principio deben faltar como mínimo, por parte de la Fiscalía, calculo que unos 10 testigos más deben faltar del Ministerio Público, tal vez algunos más del particular damnificado, pero bueno, tenemos jornadas hasta el miércoles de la semana que viene. ¿Hay testigos que han sido dejados de lado? Sí, sí, hay testigos que obviamente hay que tener en cuenta que el listado original de testigos era más de 100 y obviamente no vamos a alcanzar para nada ese número. Y incluso algunos testigos, como pasa en todo juicio, en función de lo que va ocurriendo en las jornadas, una vez desiste uno porque para no sobrecargar al tribunal con datos que no son necesarios. Entre estos testigos que se esperan, ¿está presente la otra hermana Gorordo, Jessica y la mona? Sí, exactamente, van a aclarar la semana que viene. Gracias, Lucía. Bueno, Anabella, Daniel, mientras nos acomodamos, aquí en el primer piso, en la planta baja de tribunales, esa era la palabra del doctor Rodolfo de Lucía, haciendo referencia a lo que había sido la primera jornada, la segunda jornada, perdón, del juicio por la muerte de Federico Marjota. La intención de la fiscalía en el día de hoy fue establecer un perfil de Fabricio. Declararon mujeres, una de ellas manifestó que en su momento pagó dinero por tener una relación sexual con Fabricio, que Fabricio le ofreció plata para este fin. Otras mujeres manifestaron esa misma modalidad con personas allegadas, conocidas del entorno de Fabricio. Pero se vivió un momento de tensión inesperado, estábamos todos atentos a la declaración de uno de los testigos que manifestó que en su momento, cuando ocurrió lo de Federico Marjota, se encargó de encabezar la organización de marchas en la localidad, de pegar panfletos por la ciudad con la cara de Federico. Y el día que fue al local de Fabricio, Fabricio se lo negó, cuando lo fue a invitar a una marcha, Fabricio le dijo que no, que no quería participar. Y que allí fue donde Fabricio le habría ofrecido mucho dinero. Él no sabe para qué. Y ese fue el momento en que Fabricio se levantó de la silla, golpeó la mesa, y a los gritos se empezó a decir, miente, miente. Esto llamó la atención de todos los que estamos allí presentes. El tribunal lo advirtió a Fabricio, le dijo que la próxima vez que reaccionara de esa manera lo iban a retirar de la sala. Hubo muchos comentarios de parte del público haciendo referencia a que esa era la verdadera personalidad de Fabricio, que hasta el momento se ha mantenido, si bien desafiante hacia la familia y hacia el público, en silencio. Bueno, esto fue un momento en el cual perdió los estribos y se manifestó de esa forma durante la declaración de un testimonio. Habrá cuarto intermedio hasta el próximo lunes. Entonces, hacíamos referencia cuando le preguntábamos a De Lucía respecto a esta dificultad que hay entre testimonios que han sido de hace muchísimos años. La fiscalía se está basando en esos testimonios para interrogar a los testigos. Y lo que ha hecho la defensa en todo momento es interrumpir y objetar esta estrategia, haciendo referencia a que no se pueden basar en esos testimonios. Lo que ha pasado con los testigos que declararon hoy, en muchos casos no recuerdan ciertos detalles. Una de las mujeres recién recordó cuando se hizo por lectura, incorporación por lectura, la declaración antigua, la anterior, en el juicio anterior. Bueno, esto fue objetado varias veces por la defensa. El tribunal, sin embargo, no dio lugar a esa objeción y permitió que la fiscalía, en cuanto lo necesite, incorpore por lectura las declaraciones anteriores para poder hacer remarcar omisiones o contradicciones actuales. Bueno, obviamente, esta era la principal dificultad con la que se iba a encontrar la fiscalía. Un caso que han pasado muchísimos años, de personas que han declarado en su momento, hace 15 años, y que hoy, cuando se sientan en la silla allí para testiguar, no recuerdan algunos detalles. Ese es el desafío con el que encuentra la fiscalía. Sin embargo, lo decía de Lucía, han logrado establecer el objetivo de la jornada de hoy, que era marcar un perfil de Fabricio. Veremos cómo se desarrolla la próxima semana, bajo este escenario, de testimonios que para la fiscalía son difíciles de comparar con los anteriores. No sé si, Anabella, Daniel, se entiende lo que está ocurriendo en la jornada aquí en el juicio. Te quería preguntar, finalmente, la persona que estaba declarando cuando Fabricio toma esta actitud de decirle que estaba mintiendo, ¿pudo cerrar la idea? Porque en realidad es lo que se dice en el juicio oral y público. ¿Pudo seguir, digamos, contando lo que le había propuesto Fabricio? Por supuesto, sí, sí. Fue un momento donde el tribunal advirtió a Fabricio de esa actitud y luego todo continuó con normalidad. Gracias, Matías. Nos reencontramos. Hasta luego. Gracias. ¿Hacemos la pausa? Y ya seguimos con más actualidad en Siete Mundos.